Muy bien, quiero saludar a Juan Venencia que nos está visitando, Sandra Rolón, ¿cómo les va? Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual, con algunas novedades que yo creo que son muy interesantes y que fundamentalmente a la gente le va a llegar esta información que ustedes van a brindar. Está relacionada con microcréditos que se están ofreciendo desde hace un tiempito, unos meses, un tiempo no tan largo, ¿no? Es un anuncio que han hecho ustedes. Exactamente, nosotros estamos adheridos a una federación de mutuales de la provincia de Santa Fe, que a su vez está federada a la CAM, que es la Cámara Argentina de Mutuales, y bueno, a través del Ministerio de Desarrollo Social se ha implementado un sistema de microcréditos para microemprendedores, y bueno, la operatoria del sistema se los va a explicar Sandra. A ver, Sandra, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo hace para, bueno, primero acercarse, y ustedes allí les pueden brindar toda la información, pero una síntesis de lo que se puede hacer? Sí, este programa, fuimos beneficiados en el programa el año pasado, ya llevamos un año. Lo que nos ha permitido es consolidar emprendedores a lo largo de toda la provincia, porque tiene una característica muy especial. Estos créditos apuntan a emprendedores que están en la economía formal e informal. Es decir, que aquellos emprendedores que durante mucho tiempo han estado excluidos por razones X de poder sacar un crédito en una entidad financiera por burocracia, porque no poseerían patrimonio, este programa se los permite. Tienen, la garantía es solidaria, se forman grupos de 3 o 5 emprendedores y son garantes entre ellos. Si uno no paga, responden los otros. Tienen una tasa de morosidad cero. Después de un año de haber otorgado y haber sembrado esta clase de crédito, hemos tenido la satisfacción de tener morosidad cero. No hay un solo emprendedor que haya pagado fuera de término. ¿Por qué pasa esto? Sí, pero aparte de eso, bajó el programa Auna Mutual, que está basada en la confianza, en la solidaridad. Nosotros conocemos a nuestros afiliados, el afiliado nos conoce y se conocen entre ellos. Y aparte de un trabajo interno de la entidad, nosotros tenemos 90 años de trayectoria, que se nota la transparencia, la honestidad, la responsabilidad individual y responsabilidad social de la entidad. Aparte, estos créditos tienen una tasa de interés del 6% anual, sin gasto administrativo. Se puede otorgar hasta 12 salarios vitales móviles. Para nosotros es muy beneficioso. ¿Y los montos? ¿Se puede hablar de qué montos se ofrece? Hasta 12 sueldos vitales móviles. Nosotros lo que hacemos, cuando el emprendedor llega a la Mutual, los atiende un asesor, ve la viabilidad del emprendimiento. Son para emprendimientos en marcha, se inspecciona el emprendimiento, se hace un informe y se le otorga en la primera etapa 7.000 pesos, luego 14, 21 hasta llegar al máximo. La satisfacción ha sido muy grande porque hemos tenido un montón de historias. Hemos tenido para emprendedores que quieren iniciarse y han comprado terneros. Hemos tenido señoras grandes, porque no hay edad, que se han jubilado y quieren comprar un horno para empezar con la pizza, con la empanada. Empezar a trabajar. Exactamente. Empezar a trabajar. Es la mano que están necesitando, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. A nosotros nos ha dado mucha satisfacción. O sea, una linda experiencia. Sí. Una cosita que te quiero decir. Si bien nosotros aglutinamos a la fuerza de seguridad, estamos abiertos a la comunidad. Ah, perfecto. Yo quiero ocupar este espacio para invitar a la comunidad entera que se acerque a la Mutual, que averigüe sobre estos créditos. Si bien nosotros ya entregamos el dinero y ahora estamos, a medida que cobramos, volvemos a reinvertirla. Si no tenemos dinero en el momento que un emprendedor se acerca, lo dirigimos a alguna Mutual hermana que está en la misma... el que tiene la misma línea de créditos que nosotros. Perfecto. Vamos a recordar la dirección a dónde concurrir. Yrigoyen Freire, 3063, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas. O que entran a nuestra página web www.circulodeoficiales.com.ar Perfecto. ¿Cómo anda la actividad deportiva del Círculo, Juan? Y anda muy bien. Nos estamos preparando siempre. Para algún acontecimiento. Estamos listos para competir. Y bueno, estamos con las prácticas de fútbol, básquet, volei, bochas y todo lo referente a nuestras Olimpiadas, ¿no? Claro, Olimpiadas que este año no se han realizado. No se han realizado por una cuestión temporal, directamente hubo un problema. Y bueno, la FECOPRA, que es el acrónimo de la Federación de Círculos Oficiales de la República Argentina. Y estamos a la espera de una nueva reunión en Córdoba, donde se va a resolver en definitiva la fecha y lugar de las próximas Olimpiadas. Les agradezco mucho la visita. Y vamos a profundizar sobre el tema, porque la gente nos va a pedir detalles, información. No obstante, vamos a subir a Facebook los datos como para que la gente los tenga. Pero agradecerles la visita a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias.